¡Qué chistos de barbaridad! Y eso lo vale verga con rane. ¡Vaya madre! ¡Ándale, blanco! ¡Ándale, blanco! ¡Con la tabla! ¡Ampa! ¡La tabla, Chalino! ¡Chalino! ¡Eh, Chalino! ¡Ha llegado el momento, Chalino, querido! ¡Que me des el fundillo! ¡Ese güey con chaleco, color amarillo! ¡Yo creí que era de la Copa, güey! ¡Dije yo, hay chanza de culiarlo en abonos! ¡Pinche Copen! ¡Ni la ropa, ni el calzado dura nada! ¡Lo que dura un chico es la cuenta aquí que es la chingada! ¡Un día llegó un indio grandote con unos bigototes! ¡Llegó a la Copen! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor! ¡Vengo a probar el último abono de la cuna del niño! ¡Ah, qué bien! ¡Cómo está el niño! ¡Soy yo! ¡Tedé pobre! ¡Veinte años después! ¡Y es que quería renovar la credencial del hijo de la chica! ¡No! ¡Y la vieja de la Copa, el de Guasave! ¡No puede parir! ¡Porque tiene la patrisa acá en Culiacán! ¡No puede parir! ¡No puede parir! ¡No puede parir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nombre güey! ¡La verga! ¡Grávene compadre grávene! ¡Este es periodista la verga! resulta que una vez cuando estaba el gobernador Quirino ahí en Las Cucas en la colonia Las Cucas una ruca parió cuatitos hombre y mujer todos gemelitos y las viejas ¿cómo le van a llamar con madre? como ya dije yo, dijo que al baloncito te voy a poner igual que el gobernador Quirino, se va a llamar Quirino y la niña con madre ¿qué manda Quirino? Sinaloa, pues Sinaloa se va a llamar y así lo cotizaron Quirino y Sinaloa se enteró Quirino por el periódico y la fue a visitar buenos días llegó Quirino y salió la señora con el chamaco en los brazos dándole mamón una chichota buenos días, dijo ustedes señores de los cuatitos sí yo soy, aquí traigo uno ¿quién es? es Quirinito, dijo es Quirino está comiendo, mire lo vio el gobernador lo apapachó y la niña en Sinaloa le dijo tiene el rato que está dormida le dijo a la señora despiértela para conocerla para ver si no pasa nada porque si Sinaloa despierta Quirino va a dejarme mamar neta wey pinche el cuente duró dos años para hacer el pinche el cuente Quirino no peor ni en Guasave no estaban así para meter en tu armarriles el cuente estaba un descobrero tirado nunca lo terminaban y venía un borracho de Guasavece entre los desgómenos del cuente y vio brillar en el suelo que se cargó así y le van a ir sacando una lámpara la frotó y salió el genio ah dijo el rato me vas a conceder tres deseos no le dijo el genio un deseo nomás hay mucha carestía está bueno le dijo cuál es tu deseo que me termines el cuente de cuatro carriles oye cabrón te digo que hay carestía y de algo más acá está bueno le dijo haz que se les quite los pendejos de Guasave de cuantos carriles quieres el cuente estaba más fácil y fue el genio chinchito chinchito no si una vieja y no sabe dejó al marido con engaños pinche vieja le dijo que iba a ir a comprar tortillas y se le fue a Tijuana con el querido y a los diez días el pobre pendejo le escribió el amor evidente querido amor evidente mi mujer salió a comprar tortillas hace diez días y no ha regresado que hago me espero con otro pan dijo la vieja culiana y su boca me está con el párbaro con el párbaro con el párbaro con el párbaro hijo de mi hija y ahora voy a cantar para toda la gente la cúrdia del güey que descubrió toda esta raza nunca se imaginó Colón que sería tan famoso para comprar tortillas un colón para apagar la luz un colón para llegar a tu jefe que hace el cojón oíjame a mí déjeme en paz no me dejes un momento corte las árboles para apagar no me dejes no se despega grosero ahí lo voy a tener tirando hacia allá para que se le quite lo atraviesa y no me esté dando venga acá que venga por el otro lado ven que río el pescuezo y cuando yo quiero la hueca un perro blanco mira saque la cabeza te duele ya no se río la gordita la última vez que me copió una gorda andaba nerviosa la culera nomás me vio bichi me tiró en la cama y se me echó encima que ahí me tiene echándome chingazo te aceleró la gordita y decía muévete chingito muévete le decía el otro bájate la verga bájate me estaba volando en un sabáforo así que la ya está ahí te va la está cabrón con la gorda güey que qué que dijo la gordita se le entendía vamos a coser coser que a él que que tiene un grito que es ella güey y parece que la canta de la banda hombre por favor que bárbaro dios que agudiste esa ya que onda compadre como ha estado como ha estado culiando la cachucha de la de la la culpa ay sí porque mi vieja tuvo la culpa me sacó de la paleta y me dijo che yo te hice un huevo a ver que saca una chicha y que la chica le dice que cabrón a uno que verga es que la burrita se ríe con las dos la otra no se ríe mira ven la otra la de lusto porque se me murió el chile chile hombre no te agudites güey pasan las muchachas te dejo yo las calientes tú las culias ahorita vamos a traer a guillo ya nada más que cante otra melodía chiquito a ver tienes canto ah ya dije chiquito la prueba y los hermanos pinzones marinero bien cabrones que se fueron con colón que no pierdo payasón llegaron a calcuta a buscar alguna fraya y los himios mochilones le lanzaron los canzones con colón con colón y sus hijos de sobalitos con colón con colón y sus hijos de sobalazos me llenaron los canzones me llenaron a buscar el orgullo de la noche de los unidades no cortaron los colegas en este huevo a ríos me llenaron de nariz de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 que te vas a tragar hijo de tu chingada está como el travieso cuando empezaba a boxear lo llevaron a Jogales a pelear con un negro pinche travieso ya que lo traían en camilla para el caberino el manager lo despertó a cachetaditas cabrón que susto le diste al negro que no lo quiere no creyó que te había matado tenemos adelante 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 ahora le voy a cantar a toda esta gente una rola que le desbaratea a los mingeles ah no mejor es la botella compadre compadres y compadres el único que no aplaudes es el viejo cabello blanco allá ah ya aplaudió ya aplaudió el viejo si vive si vive aún vente tú por favor hombre que no que güey que el foto que acaba de llegar trae celular trae celular y se la va a cambre caramba y no la hacía de allá lo que le dio cara de mayantes a esto uy el trincante hijo de la verga malo chinchito hombre me lo que verga hay que cotorrearla con la gente y algunas otras especies no con el celular le vale verga eso igual hombre ya deje que pasa el muchacho te agüete verga que se ría de la buena lo verga y de este los dientones que el señor mírame no te tardes la boca ya te vi los dientones mira guaya cuantos pinches de que dientes no sé cómo no destripaste a tu jefa al nacer oígame oígame que no lo ves le mamo a la panoche una vieja y le hace un legrado ay no cómo que no si ya dijiste ya te ves así hasta luego yo pensaba durar más que pasa hombre oígame ya revivió ya revivió ay chinchito ¿de qué? no no está chiquita no qué chiquita va a estar ahorita la vas a ver ah pues ahorita vas a creer ah cómo no a ver échame la negra claridad búscame ahí qué malo todavía dejen pasa la gordita si no la estoy rebotando pero da pena a ver usted póngase en el pellejo la gordita no me queda guapo el hijo de la china qué malo hombre qué 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 gordita se la sacana güey oiga 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 se le te le vendes a la verga ya basta hombre qué verga por todo de novia verga hijos qué barbaridad ánden a cantar por lo dejo para traer a Gillo no saques al voto tengo que sacarlo no güey acá tengo vistos dos ¿quién? para que ganen televiseta negra mira todos los dos ya 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 ábrelo hombre qué agujete no te agujete qué lentitos qué lentitos me los sacaba ¿te acuerdas? cuando yo vivía en Sonora en un rancho el rancho vecino la dio una señora con billetes y sin marido en la ruta viejona pero buena y tenía una mascota la vieja una vaca esas holandesas amarilla la vaca sí, sí hay vacas amarillas holandesas la quería un chingo y se le enfermó la vaca llega llevando te va culiando el cerote se le enfermó la vaca y le trajo al veterinario la vieja seis, siete veces vino el veterinario hasta que le dijo señora ya no hay nada que hacer con este animal lloró y una vieja yo la estaba viendo y dije yo le voy a meter la velga esta vieja me acerté al cerco y le grité doña yo le curo una vaca amarilla de veas hijo y cómo usted tiene que recuperar le dije ¿con cuánto? no, con dinero no usted tiene que desnudar y acostarse frente a mí con las patas abiertas y se cura la vaca amarilla se cura la vaca amarilla tanto la quería que se bichó la vieja se acostó frente a mí abrió las patas entonces le acosté en el medio me inqué en el medio de ella saqué la metralleta y le comencé a sobar la cabeza alrededor de la panocha le decía colorillo colorillo lo que se cure la vaca amarilla y colorillo colorillo lo que se cure la vaca amarilla a las 6, 7 pasadas comenzó a resollar gordo ya la hice dije yo colorillo colorillo la vaca amarilla dale por el medio la vaca no tiene remedio y es el cuadrado que va para el baño no va a venir completo le van a hacer daño y aquel ronco de la cachucha blanca que ah son planas a la verga que va a la verga a la verga que traía gorro de ruso que te va a la verga aquí ya sabes que yo soy cabrón desde que estaba en la escuela un día la maestra me dijo chechito un pajarito me dijo que te andas drogando que te andas drogando si usted está hablando con los pájaros yo viejo también te saliste del asilo la verga si no fueran con las orejotas ibas a traer la cachucha en la cintura que fue chichita es que pasa al señor hombre este agüita es mi compadre padre mi compadre yo le bauticé chiquito a lo mejor hombre te enoje y el camisalera que va llegando chechito se lo está culiando para un hijo en la verga que el guato de los mariscos de Barra está valiendo verga nadie le pide nada que onda wey sobre el odio que es hijo de tu rincha no wey un día el yayo le dijo a su mano derecha síntame a todos los empleados para el viernes ahí te los pendejos escribiendo oye yayo yayo viernes comer chico comer grande este mira síntalo para el lunes ya no lo aguanto no si está cabezona ay Dios mío santo hombre a ver hombre buscame la playa otra vez que cabón eres hijo de tu tal como eso me ay qué chale güey ay 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 Salí de vacaciones y me fui a la playa Me había casado con la chica Mi amorena bien bonita Mi boca bien solita Pero usted se los doy mi Jesús Puede ser mi viejo papita Me poníamos tú Me dijo divertida Yo soy mi familia Yo tengo la medicina Ya que se alivian Me dijo si supiera Cuáles son mis apremidos Es que a él le van a bajar Y es divertido Eso de los años Estaba pasando a la bolsita Y con la verdad Mi palo no se desnogó Mi madre ya está abriendo Se ríe cuando le digo Digo que soy Virginia Y lo llorrelo Eso de Virginia Conmigo se te alivia Pero no de lo llorrelo Ahí sí que me invento Eso no tiene remedio Por ese fenómeno No me digan que ese techo Te repito mi perdedor Ven, 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 ven Y lo llorrelo Después de lo llorrelo Eso no tiene remedio y por eso este no me meto No me digas que soy teto, te repito, te repito La güerita no aguanta la risa, no aguanta la risa ¿Qué onda güerita? ¿De quién te ríes? ¿Cuál de los dos? Ah, de aquella, valió verla Están como tres secretarias que trabajaban en una oficina Todos eran muy recatadas Que no eran mal habladas Y la otra, te valía ver el mundo Y muy hocicona, peor que yo Y llegaron a la oficina, comenzaron a platicar ¿Cómo te fue con tu marido anoche? Le dijo la recatada, la otra recatada Ay, dígate que se aventó Tres huevitos guisó en la cacerola, mi viejo, le dijo ¿Y tú? Ay, mi viejo también guisó dos huevos en la cacerola Pero bien guisados en la cacerola Y tú le dijeron a la hocicona No, de bien, vamos a le traer a la verga Pero toda la noche le abrió la cacerola No, la gordita no se le acabó la risa No, la gordita no se le acabó la risa No, yo iba a caer en el sillón a la pobreza que está acá